Llegó el gran día, welcome to Miami, bienvenido a Miami. Hoy todo es felicidad, ya llegó el mejor de todos los tiempos. Yo nunca había visto a LeBron James, Serena Williams, Marc Anthony, Kim Kardashian, Kun Agüero, El Matador Kempis, Roberto Dómez Junco, estaban todos. A la liga le viene maravilla. Messi va a llenar estadios, Messi va a hacer que la gente esté feliz, Messi va a hacer que se vendan muchos tickets, Messi, no el Inter de Miami. Es un super jugador, es fuera de serie. El Inter no es un equipo de fútbol. Messi no va a lograr que esto sea un equipo. El techo lo va a poner Messi. Esa genialidad de Messi, así como en la Copa del Mundo frente a México, termina definiendo el partido. Las grandes historias del deporte norteamericano se han escrito contra el reloj. Le faltaba el cruz azul, una cruz azuleada cortesía de Messi, ¿no? Una película que se reitera permanentemente. Messi debutó ayer en la MLS. Tuvo su tercer debut a nivel de clubes y primera vez que anota el gol de la victoria. Con el Paris Saint Germain hace dos años, también entró de cambio. Victoria sobre el Reims y en el 2004 con el Barcelona ante el Espanyol. Estoy feliz de empezar de esta manera, empezar ganando sobre todo un torneo nuevo, el cual para nosotros era importante empezar con victoria. Y bueno, contento por cómo se dio todo, la verdad que disfrutando. Agradezco a la gente de Miami por cómo vino hoy. Y ojalá sigamos de esta manera en todo lo que viene. Veníamos mal en la liga y era importante empezar ganando. Y bueno, muy contento. Sabés que decía Leo que te vas a cansar de hacer goles. Y que te merecés, de verdad te merecés cosechar todo lo que sembraste. Porque hoy, por suerte, la gente te demuestra todo el amor. Te lo merecías antes y llegó ahora. Vení. Mirá que linda. La verdad que disfrutando, disfrutando de este momento, de la familia, de los compañeros. Y feliz de todo. Yo no estoy de acuerdo con usted en decir que el partido estaba parejo. Pues a lo mejor, no sé, usted vio a Messi, nada más. No vio noventa y tantos minutos. ¿Cuántas oportunidades de gol tuvimos? Si hubo un equipo que hoy, y así es el fútbol, muchas veces es injusto. Pero si fuera justo no tendría chistes de aporte. Pero si hoy, un equipo merecía ganar, era el mío. Definitivamente. No me queda ninguna duda. En las oportunidades generadas, nosotros superamos el equipo rival por lo menos tres por una. Que no fuimos contundentes es otra cosa. Ahora, después, lo que usted vio de fútbol, del gol de Messi, la participación de Messi. Ah, bueno, este es otro rollo. Es un súper jugador. Esto es fuera de serie. Esto sí, no lo niego. Y determina el partido con una especialidad que tiene. Pero, en noventa y tantos minutos, que duró el primer tiempo, y el segundo, si un equipo generó realmente oportunidades para ganar, fue el mío. Leo Messi hizo el gol de la victoria, un golazo al minuto noventa y cuatro, para que su Inter de Miami ganara dos por uno en el arranque de la Leagues Cup. Y lo platicamos con el profe Mario Carrillo. Profe, ¿qué le pareció, antes de meternos a la cancha, todo lo que envolvió este debut de Messi? Bueno, ya lo esperábamos, ya lo esperábamos. Es la expectación que brinda este señor, que es extraordinaria. Ya sabemos cómo se manejan en la MLS. Ya sabemos qué va a hacer esta Leagues Cup. Y abrió de una manera fantástica. ¿Qué pasa en el partido cuando Messi entra a la cancha, por favor? Cuando Messi entra a la cancha, hay magia, sin duda. Este hombre tocó tres veces la pelota y en las tres le dio vida. En las tres desbordó, en las tres encaró, en las tres intentó jugadas de gol. Es un fuera de serie. Platíquenos del gol, por favor. Bueno, antes de eso, había habido una jugada de primera intención de Sergio Busquets hacia Messi, donde recepciona de espaldas y por alguna razón no se hizo. Después hubo un foul sobre él. En esta tercera hubo un choque, yo creo más que falta obstrucción, pero muy bien generada. Y después puse la pelota donde siempre la pone. En el ángulo. Tira la pelota en el ángulo donde lo pone. Le avisó a todo mundo que iba a ir por ahí. Le avisó a Gudiño, le avisó al Cruz Azul y nos avisó a nosotros. Y cuando pasa eso y la mete y lo reafirma, dices, bueno, ¿de qué se trata esto? Sí, en estos niveles, si hay fantasía, si hay magia, este hombre es mágico. ¿Gudiño pudo haber hecho algo más quizás en cómo se ubicaba antes del cobro de Messi? Por lo menos en el recorrido. Yo no soy portero, pero si hubiera dado un pasito antes, por supuesto que hubiera hecho mucho más. Yo creo eso. Es lo que le ha faltado a muchos porteros de Cruz Azul. Gudiño, el otro arquero le falta recorrer. Vi al otro Gudiño de Guadalajara, ahora en Ecaxa, y le faltó un recorrido. Es decir, esa técnica de los arqueros, solamente Rafa Puente lo puede decir mejor que yo, pero se le notaba que podía ser mucho más. ¿Qué pasa en esos momentos de magia? Cuando un jugador del tamaño de Messi, anunciado hacia todos en ese cobre tiro libre, como nos ha dicho usted, realmente concreta el trabajo y concreta la expectativa. En el fútbol, ¿cómo se puede describir un momento de magia como ese, profesor? Lo que acabas de decir. En el fútbol, todos imaginamos, todos soñamos. Todos creemos que es posible, pero este hombre tiene la certeza de que es posible y lo ejecuta a la perfección. Eso es mágico. Yo creo, yo tengo la certeza de poderlo hacer. Sí, yo lo hago, pero hay gente especial. Hay gente genios, hay gente que es regular en muchas cosas y hay gente que es malo en otras. Toño es muy malo en otras. Pero este hombre es genio en los tiros de castigo y no lo demostró ayer y no lo reafirmó ayer. Messi siempre se ha visto superior a sus rivales. En el uno contra uno, en el dos contra uno, en él solo contra el mundo, siempre se ha visto superior. Por eso es Messi. Pero ¿qué tan más superior se vio contra este tipo de oposición? Porque él nunca había jugado fuera de Europa a nivel de clubes. De lo poco que ya le vimos, que ya le vio en cancha. ¿Qué tan superior se vio contra los defensas, los mediocampistas de Cruz Azul? Sí, lejos. Lejos es una gran pregunta. La diferencia que tiene Messi es que él, de 10 jugadas, elige la mejor de las 10. Yo, como jugador, de 10 jugadas elijo la que se me ocurría. No, él elige la mejor, ejecuta la mejor y tiene la velocidad mental para hacerlo. Él, por ejemplo, mentalmente superó a todo el equipo cuando entró. Él, una jugada de espaldas, superó al volante defensivo, no, Cataño, puede ser, lo supera de espaldas y con velocidad ya tiene la visión periférica y la decisión para soltar una pelota y hacerla de gol. Eso es velocidad mental. Claro. Eso es muy difícil, solamente un genio. Y solamente un genio, además de que él siempre lo fue, además con la madurez que tiene, que dan los años de saber. Y algo más. ¿Sin entrenamiento? Sin práctica, venía de vacaciones y entró 20 minutos. No sé qué hubiera pasado, si está preparado o si está mentalizado. Sí, pues sí, como para romper marcas de goleos en el MLS, ¿no, profe? Yo creo que sí. Ahora bien, dice el Tuca que si un equipo merecía ganar era el de él. ¿Está de acuerdo o no? Sí, de una manera general sí, pero es un equipo que no es contundente, que llega de una manera fortuita, que el gol de Antuna fue del portero, error del portero, sí, llega más, está más preparado, tiene mejor calidad de jugadores a nivel global, pero sigue siendo Cruz Azul ineficaz. ¿Cuál es el problema, profe? Porque Tuca es un excelente entrenador. ¿Cuál es el problema con Cruz Azul? Ahora tuvo la pretemporada completa. Sí, bueno, el Tuca es así, el Tuca es un gran entrenador, para mí es un gran entrenador, por lo menos es de lo mejor que hay en el país, pero para el Tuca si le vas a exigir, ya le pasó en Juárez, le pasó, tuvo dos temporadas en Juárez, necesita otro tipo de jugadores, más contundentes, volantes defensivos, le hace falta un poquito algo como Guiñac. Algo como Guiñac, que no se encuentra a la vuelta de la esquina. Y ahora lo que se encontró fue otro crack, que le ganó el partido al minuto 94. Profe, gracias, el primer capítulo lo ganó la MLS. Y lo ganó bien, lo ganó bien, y Cruz Azul sigue normal. Sigue normal, que normal para Cruz Azul en este arranque de temporada significa andar mal. Se enfrentó el peor equipo de los Estados Unidos contra el peor equipo de la Liga Mexicana, pero tuvo que venir el mejor jugador del mundo para decretar un ganador. Profe, gracias. Un gusto. Seguimos en el Sponsor.